Las Panteras, las chicas del voley, se consagraron segundas. Allí se aseguraron este puesto en el sudamericano de Brasil. En Recife se está jugando, Brasil primero. Esto tiene que ver con el equipo que verdaderamente ha trabajado muy bien con Castellani como técnico, que se preparó para este certamen, que se cerrará este miércoles con los partidos Perú-Chile y Brasil-Colombia, porque la Argentina justamente logra el segundo puesto tras vencer a Colombia 3 a 0. Así que felicitaciones a las chicas porque es un puesto más que importante y competitivo en el continente. Claro que sí.